Y mientras esperan por respuestas de la Cámara de Cuentas, el dirigente político y comunitario Hipólito Martínez reiteró la denuncia sobre varios funcionarios en la Junta Distrital de Santiago Oeste, quienes de acuerdo a esto pues estarían nombrados en otras instituciones una situación que violentaría la normativa sobre administración pública. El también ex aspirante director de Cienfuegos adelantó que empujarán la queja hasta otras instancias como la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental de no recibir respuesta dentro de unos 60 días. Por el programa especial de la presidencia, por el Instituto del Tabaco, por la Corporación del Acueducto y Acantarillado de Santiago, por distintas instituciones, pero además cobran como funcionarios en el Ayuntamiento de Santiago Oeste. Ellos dicen que cobran por esas instituciones pero que en Santiago Oeste lo están haciendo de manera honorífica. Entonces hay una contradicción donde ellos realmente prestan un servicio, mal hecho pero un servicio, no cobran y por donde cobran entonces no trabajan.